Más de 65 mil familias que habitan en colonias y comunidades rurales de Torreón resultarán favorecidas con el programa Iluminemos Juntos Tu Hogar, que consiste en la entrega de focos ahorradores de energía eléctrica totalmente subsidiados por el municipio. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís entregó los beneficios a 2.500 familias de la colonia Francisco Villa e instaló la primer bombilla de luz blanca en el domicilio de una familia favorecida. El programa contempla una inversión municipal de 11 millones de pesos. Miguel Riquelme señala que mediante esas acciones las familias podrán obtener ahorros al ver reducido el costo en el consumo de luz en sus hogares. Este programa de focos ahorradores lo hemos implementado durante los dos primeros años de mi administración. Este sería el tercer año. Impacta alrededor de 65 mil familias por año, en algunas ocasiones repetidas dentro de las colonias beneficiadas. Y esperamos que con esto, dentro de la economía familiar, sea un beneficio más para las familias torreonenses. Si los focos se utilizan en las áreas donde más está la familia diariamente en el hogar, pues tiene un impacto positivo dentro de la propia economía. Son 65 mil familias, son 11 millones de pesos los que este programa se proyecta para 2016. Subrayó que anualmente se invierten más de 100 millones de pesos en diferentes programas sociales en favor de los sectores más vulnerables, beneficios que nunca se ha suspendido ni en épocas electorales. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.